¡Suscríbete! ¡A la de la territorio! ¡A la de la territorio! ¡A la de la territorio! ¡Montos cambia! ¡Venga los brazos! ¡Venga los brazos! ¡Hay que proteger al jilete! ¡Que fue! ¡Que fue! ¡Ave María Saludísima! Cuando tumba, la verdad sigue a los jiletes como no tienes idea. Un poquito dramático, verás que porrazo. Gracias por ver el video.